Preparativos concluidos, así que comencemos. Bueno pues, desbloqueamos también la estación de la reina, que de hecho ese fue el título del capítulo anterior, así que, por si no lo han visto, vayan a verlo, y bueno, no sabemos qué daño, ok, vamos a ir hacia la derecha. Así que, pues, para allá vamos, habíamos visto un poquito de la zona, y de hecho yo ayer me estaba quedando pensando en dónde estaba Cornifer, porque se me olvidó dónde estaba, y pues, creo que ya recuerdo dónde está, creo, y por cierto, Kirill ya se fue de aquí, él anda a su rollo. A ver... ¡Uh! ¡Quítate! ¡Te quites! ¡Uh! ¡Quítate! ¡Uh! ¡Quítate! ¡Uh! ¡Voy a ignorar eso! No tenemos mapa de la zona, así que no me voy a poder guiar tan bien, en efecto, me acordé bien, él está aquí abajo, fácil, rápido y sencillo, no está muy difícil encontrarlo, de hecho, al menos aquí. Ay, mi pequeño amigo, me has pillado en el momento perfecto. Acabo de terminar de cartografiar estas nocivas cavernas. Muchas especies muy territoriales hacen de esta zona su hogar, te sugiero evitarlas en la medida de lo posible Unas criaturas extrañas y delgadas me dieron un buen susto algo más abajo, parecían un grupo inteligente En mi juventud me hubiera adentrado en sus cavernas, pero me temo que con mi físico envejecido sería incapaz de escapar si resultaran agresivos Ahorita vamos a hablar de quienes están hablando, ¿de acuerdo? Ustedes no son impacientes Chocolate, ¿qué es esto? En estas cavernas hay un potente dor que sospecho que es peor para mí que para ti Mi trompa es bastante sensible, pero parece que tú no posees órgano olfativo de ningún tipo De hecho tampoco nariz, boca, apenas y los ojos, pero bueno, lo entiendes ¿Significa eso que no puedes oler nada? Quizás, quizás Chocolate, ¿qué es esto? Es un potente dor Ok, eso es todo lo que iba a decir, y ahora sí tenemos mapa de la zona Si preguntan, bueno, se estaba refiriendo a la zona que está hacia abajo, en esa parte que todavía no está explorada Nada más que hacia la derecha hay otra cosa Pero por lo pronto no se puede rebotar, como pueden ver la primera vez yo no tenía este Este recolector de geos Este recolector de geos Amigo mío, entonces sí voy a tener que ir para allá No tenía previsto tener que caminar para allá Al menos no hago Bueno, no nos queda de otra, tengo que ir para allá Que se ven nobles pero Enemigos, son enemigos Excelente, estas cosas se desinflan cuando los vences ¿Qué chistoso? ¿Qué chistoso? A ver, aquí arriba A ver qué hay Ay, güey Eso Tengo que Evadir Porque no puedo golpearlos de cerca Porque, bueno Creo que es un poco obvio Pero aún así lo recalcaré Ahí vieron la potencia de tiro que tiene esa cosa No hay nada secreto por acá Así que nos largamos Eso fue peligroso, eh A ver Quisiera que hubieran hongos por aquí Ya ven que los hongos aguantan unos cuatro golpes Ese Alma Me hubiera sido útil Pero Ni modo Vamos a proseguir Por aquí arriba Con cuidado No 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 Ok Yo Excelente Por aquí Habíamos hecho un atajo Sí Tengo que ir a la derecha o a la izquierda Esto ya lo olvidé A ver Ah, mire Yo me estoy pidiendo Pidiendo hongos Me dieron hongos Muchas gracias Te voy a ignorar No te necesito Quizás vuelva por ahí después Pero Eso ya será después Por lo pronto no A ver Ah, se respawnea Ya basta No le puedo pegar Cuando está bajando la cabeza No le puedes pegar Ojo No me sabía eso Ok Está hecho Espero que no reaparezca este Tarda mucho en momento A ver Para allá Están los cruces Olvidados Así que voy a ir Para acá De hecho Hay un Punto de control Más arriba Se los voy a mostrar De una vez A ver Sí Hay un punto de control Más arriba Por si necesitan Explorar Esta zona Bueno Pueden Bueno Para empezar No se choquen Como yo Claro Lo segundo sería No tirarse al agua Así como yo Tercero sería Hacer ese saltito Mágico Ahí Y Aquí está Nos sentamos Pese a que este tipo Parezca un poco Inestable Vamos a hablarle ¿De acuerdo? No intentes pasar A hortadillas Puedo olerte El que me pierdas Guardas mucho geo Dame geo Y verás algo Algo bonito Apagar para ver Algo bonito En ocasiones normales Yo ya me hubiera ido Pero este es un juego Y es saludable Y es sano En estos aspectos Así que Vémosle que sí Porque de hecho Él tiene algo para nosotros Que nos puede interesar Deja que te lo muestre Mira ¿Los quieres? Si de verdad los quieres Los intercambiaré A cambio de Más geo Más geo Esos de aquí Son amuletos Pero tienen la cuestión De que Bueno Son frágiles O sea Se rompen Si es que nosotros Llegamos a morir Este de aquí Es para Aumentar la cantidad De vida Que tenemos Este de aquí Es para aumentar La cantidad de geo Que nos dan los enemigos Este de aquí Es para aumentar La fuerza De nuestros ataques Básicamente Eh Ok Y pues Eso es todo En lo que respecta Este tipo Es todo lo que vende Por aumentar La fuerza Por aumentar El dinero Que nos dan Y por aumentar La vida A que no te gusta Que te hagan daño Pues que eso No te importa Eres amable Si eres amable Me darás geo Quizás no seas tan amable No intentes engañarme No creas Que soy ignorante Aunque son bonitas Estos regalos Que tengo aquí Son brillantes Peligrosos Y encantadores Los he hecho yo No tengas envidia Dame geo Y uno será tuyo Basta de charla Tu parloteo Es un incordio Ven aquí Se llama geo Y de hecho Que se llame Come piernas Bueno Tiene Si ven Todos estos cuerpecitos De por aquí Se darán una idea De por qué Lo llaman así Y más al rato Aprenderán De que están hechos Los amable Si es que no lo saben Claro Así que Que no se extrañen De lo que va a resultar Ser todo esto No se preocupen No es tan turbio Bueno Si es turbio Pero no demasiado ¿Ok? Así que Inserten un Mister Increíble Perturbado En este momento Por la intriga Que les voy a dejar A ver Si es por aquí ¿Lo ves? Quiero pedir una disculpa Por el corte tan abrupto Que hubo Aquí es que Bueno Hubo un imprevisto Y básicamente Tuve que cortar rápido La partida Así que Esto lo estoy reanudando Unas horas después De La parte Previa Que estaba viendo Así que Genial Caí de nuevo En la misma trampa Ay Como estés Tropiezos Bueno Como les iba diciendo Esto fue grabado Unas horas después Así que Estoy un poco sacado De onda Estoy viendo Como que se cuece En este azul En este taco Así que Pues Bueno Vamos a ver Quítate No le calcule Bien Con uno más Y ya está Excelente Aquí no puedo pasar Así que no sé Que voy a hacer Para allá Si acá no creo Que haya nada No Vamos a ver Lo bueno es que Sobreviví Porque normalmente Conociéndome Yo voy a sobrevivir No, no, no Solo ocupé un tiro Ay, güey Ay, me quedé a punto Voy a ver Si es la derecha Primero Que está más cerca Hacia abajo Hay algo importante Pero primero Voy a checar a la derecha Ah, no Por acá Bueno Vamos a verla de una vez Recordé Recordamos Al anciano Eso es todo Lo que hice aquí Y te dirán Qué sitio tan inútil ¿No? Tendremos que regresar Después Pero por lo pronto Pues Eh, no No, no Qué feo Casi me da Ok Perdón Estoy perdiendo Los víctiles Se supone que Tengo que estar serio Está vibrando Ay, qué recuerdos Mucho gusto En verte de nuevo ¿Eh? Cloth Ajá Los pasitos De una criatura Diminuta Parece que te gustan Las aventuras Así que tenemos Mucho en común ¿Buscas lugares Peligrosos? Vas por buen camino Un bicho Cuelli largo Me advirtió De una tribu En lo profundo De clase guerrera O eso dice Y tengo ganas De una buena pelea Sigue alerta Amante de las aventuras Permanece con vida Y volvamos A encontrarnos En el camino Por recorrer A este personaje A este personaje Dakero Dakero En serio Uno se encariña Con los personajes De este juego Algunos más que otros Mi personaje favorito Para el caballero Bueno Segundo un favorito Sigamos adelante Dejemos mi fanatismo Por Claude detrás Y continuamos Bueno ya vimos La derecha Estamos explorando La izquierda Nos toca tener Más cuidado Bueno me toca Tener más cuidado Porque pues Solo tengo Dos Dos Impactos Antes de que me revienten Tengo que volver A hacer todo de nuevo Cosa que no quiero Excelente Un atajo Siempre es bueno Explorar Eso se lo recalcaré ¿Por qué? Siempre recalcaré Que es bueno Explorar Porque siempre En los Metro y Bania Hay que explorar Bueno también En los juegos Tipo Souls Perdón Otro parte Eh Se me fue el paño De lo que iba diciendo Si es que iba diciendo Algo Así que Eh Supondré que no estaba diciendo Nada Ok ¿Dónde iba? A ver Ok Aquí vine Acá voy Allá va Cornet Pero yo la voy a ignorar La ignora épicamente Inserte en memes Empe No le di No le di El timing No le di Moré Ok De veras que es un alivio Esta fue No 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 Allá 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 Bueno Creo que con eso Me da para los dos tiros No, ¿sabes qué? No, no me quiero arriesgar Ok A ver, para acá Cuidado, para acá no puedo ir Pero ahorita van a ver A dónde me estoy dirigiendo Porque ustedes dirán, está perdido Pero realmente no Todas mis acciones están fríamente calculadas ¿Ven esto de aquí? Esto es a lo que se refiere al come piernas Es como 2.5 veces más alto que yo Genial Estas son mantis Y sí No les ha pillado el teining No les ha enfrentado Pero no les ha agarrado el teining Estas cosas Golpean muy rápido O sea, son débiles Sí Pero atacan Extremadamente rápido Ven aquí Ok Excelente Y tenemos dos menos De aquí ya no hay mapa Por lo mismo que decía Cornifer De que eran muy territoriales Y de que no se puede acercar Y así Así que Por fin de aquí estamos Segados Viajeros que buscáis la muerte Sed bienvenidos Que nuestras garras Os otorguen un final rápido E indoloro Sí Este es un mensaje De parte de las mantis Las cuales son Como vieron Altamente territoriales Así que No, no les gustan las visitas Y por visitas Me refiero a mí Así que No, no me considero bienvenido De hecho No soy bienvenido Para empezar Izquierda o derecha Me conduce a una pelea Excelente Dos golpes O del golpe Retrocedo Golpe retrocedo Y dos golpes Ya le tengo el time Volpe retrocedo Volpe retrocedo Me caí Eso no era parte del plan Ataca Bueno pues Ok Me pasé Del árbol De hecho No Ah Ok Ya vimos que Dos de estos A ver Antes le di Cuatro golpes Así que Con tres golpes Basta Vamos a checar aquí Esto es un atajo ¿No? O me regresé A ver A ver Espérate 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 Estoy confundido Estoy confundido Voy a checar Primero Allá abajo Creo que estoy Llegando a otra zona Excelente Ay Este video Va a tener que tener Muchas Muchas ediciones Por causa De interrupciones Externas A mí Ay 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 Ah si Era justo Lo que yo esperaba Pero aquí Hay algo más Aquí mismo Es Es Esta personajilla De acá Me pregunto Por qué Introducir Esos sonidos Específicamente Suenan mal O sea No es mi intención Que suena así Pero Suena mal Esto es Otro Medallón En Oh Encontré una zona Secreta No me acuerdo Si esta zona Secreta La he desbloqueado Antes Quítate Tú también No puedo hacer Nada por aquí Así que Me retiraré Nada más Regresaré En otro momento Vamos a ir A la aldea Mantis De una vez Ya que Bueno ya Sabemos La ubicación Aprovechando En serio No sé Cuál es la necesidad De poner Esos sonidos Vamos a guardar Primero No voy a hacer La de malas Y A ver Para que vean Lo que hace Maestro De las embestidas Únicamente es Aumentar El número De Veces Que pudo realizar La Embestida Redundante Como suena Ok Tu otra parada Como me veía Venir Este día Este día Bueno Continuemos A ver Y Una vez más Ya me siento Algo fastidado De tener que estar Interrumpiendo Cada ratito Pero No me queda De otra Esto se les puede Evadir De hecho Muy fácil Ahorita Que lo hice Porque pensé Que no me iba a salir Si ven aquí Esta máscara Este cráneo Es peculiar Más que otra cosa Peculia Alcanzamos esto Gracias a la capa De polilla Hice eso Hice eso Porque sentí un poco Mi teclado Algo Rígido Y para el que se pregunte Se atascó Y para quien se pregunte Es muy sencillo jugar Con mando Con mando Con teclado Cosa que Bueno No sé Nunca lo he intentado Me estoy empezando A replantear El hecho De terminar De grabar De grabar El día de Me siento más tranquilo Estaba más alterado Hace unos momentos Así que Ya se me va A ver Por aquí Cuidado con este abejorgo Lo que sea Esta cosa No sé exactamente Que será ese insecto Ustedes dirán Cómo me salgo De aquí ¿No? Bueno pues Obtenemos Las garras De mantis Esto es básicamente Para hacer La legendaria técnica De Mario Bros O sea El wild jump Básicamente Ahora podemos Bueno También esta técnica Es de Mega Man Bueno El de la saga X Este Este saltito En las paredes Bueno Básicamente Podemos hacerlo De pared en pared O de una sola pared Así que Con esto tenemos Varios caminos Desbloqueados Y a su vez Tenemos Este Varios caminos Bloqueados Y otras cosas La tregua Continúa Permanecemos Vigilantes Las bestias No se acercarán Prases Un poco Inquietantes ¿No les parece? Ok Cuidadito Hay momentos En los que El plataforma Se torna Algo Estresante Porque a veces Cuando estás Haciendo una acción El personaje Se pega A hacer Otra cosa Que no le estás Ordenando O sea que es Un poco Frustrante Pero Todos se acostumbra En esta vida A uno Excepto A no comer Ni dormir ¿Saben qué? Voy a dejar De hacerle caso A esta cosa No voy a hacer Que me mate De paso Ya desbloqueé Este atajo Súper Súper chido Así que No me voy a arriesgar A perder El atajo Por unos geos No por lo pronto Claro Bloqueamos Un camino Más abajo Así que Lo común Con un juego Explorarlo Claro está Bueno Aquí Podemos Un acceso Rápido Aquí estoy Forzándome A jugar Mejor Porque Un golpe Y adiós Muy buenos No 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 Adiós 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 Ok Ok Listo Listo Primero Primero Hacia la derecha Voy a ver No Déjame Mantis Vea A ver Uno No Hasta Y aquí Mira 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 La que se cuece Por aquí Aquí Voy a poner Un marcador Se necesitan Porque, bueno No puedo pasar aquí Necesito algo Extra Que aún no tengo Se verás que soy un payaso No puede ser Excelente Oye, lo hice magistralmente bien Tengo que felicitarlo a mí mismo Por este hecho Excelente Con cuidado No sé qué hay acá abajo Tercer atajo Allí hay geos De acuerdo A fuerzas Quiere que vaya a pelear Contra este Mantis Bueno Listo Te invadí ¿Cómo te hace sentir eso? Ok A lo que se cuece Les dirán No estás en condiciones Y yo diré Sí lo estoy Señores Mantis Esta pelea No es tan difícil Van a espillarle El tiny Que es lo que hacen Claro Ok Me agarré Lo mi amor gps No es tan fácil Lá Ce n depends No es tan fácil Pero Noder La Los ¿Qué más fácil Yo? Lá Y Noéro Si ven, no es tan difícil Nada más es Para agarrar el toque Me agarró en seco ahí Aquí atentos No como yo Que ya hice mi payasada Ya, ya perdí Simplemente Voy a dejar el video por aquí Antes de más interrupciones Así que Lo checaremos para la próxima Nos vemos en el siguiente video, gente Hasta luego Chao, chao Ganaremos en la próxima ocasión